¿Por qué permitir que nuestras elecciones sean llevadas por árbitros que no son imparciales? Es la pregunta que hace Morena en un nuevo promocional que busca posicionar una frase. Hashtag, liberen al INE. Fíjense nada más la presión que hace el partido en el poder. En el spot que se difunde en redes sociales, el partido usa el reclamo que hace unos días hiciera Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, de que el INE debe de ser un árbitro neutral y discreto. Oigan ustedes este mensaje. ¿Cuántas veces el puntaje depende de cómo actúa el árbitro? Queda claro que los árbitros que no son imparciales hacen daños irreparables. Si el árbitro no es imparcial, perdemos todos. Y claro, le ponen a todo esto un ambiente de fútbol, que es lo que entiende nuestro pueblo. Y dicen, pues, árbitro vendido. ¿Se acuerdan de ese grito desde la... ¡Árbitro vendido! Pues eso es lo que está gritando Morena. Y yo digo, bueno, si no les gusta el arbitraje, pues no le entren a jugar a la cancha. Porque se supone que si le entras a jugar a la cancha, es por reconoces en el árbitro una autoridad. Si no, pues para que le entras. También en redes sociales, el consejero Ciro Morayama promovió la defensa del órgano electoral. Aclara que es la ley la que mandata que si un precandidato no rinde un informe de ingresos o de gastos de precampaña, simplemente no podrá ser candidato. Ahora metió en contra de Morena. ¿Qué querían que hiciera el INE? ¿Que no aplicara la norma? ¿Que se hiciera de la vista gorda? Pues no, el INE es autónomo y lo que tiene que hacer es cumplir con la ley. Punto y se acabó.